Maribel, no te olvides que estamos en 26, exactamente, serenata lo que es el Día de la Madre también y seguramente muchos de los componentes de diferentes fraternidades que están haciendo su paso son Madre. Maribel, no te olvides que estamos en la ciudad de La Paz, en la ciudad maravilla, esta festividad del señor del gran poder, a cargo también de la habitación de los ritos metróricos virgen del Carmen. Maribel, no te olvides que estamos en la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de La Paz, Maribel, no te olvides que estamos en la ciudad de La Paz y estamos disfrutando de la entrada en devoción al señor Jesús del gran poder. Debemos tomar en cuenta un aspecto bastante importante, por supuesto, como es el que nuestros hermanos llegan de diferentes lugares, no solo de Bolivia para disfrutar y ser parte de esta entrada, sino también de otros lugares del mundo. En esta ocasión, quien me va a ayudar a comentar ello, justamente, es Rolando Alarcone, quien, alias El Hualiki, nos decía y nos va a comentar el porqué, quien es residente boliviano en Arica y ha llegado justamente para también comentarnos eso y nos va a estar apoyando en esta transmisión. ¿Cómo estás? Karen, gracias también a Villela. Estamos en esta gran fiesta, la majestuosa fiesta de los Andes. Obviamente vengo de Arica y, bueno, quiero compartir con todos ustedes y decirles que también es esta gran fiesta de integración. La fe también nos integra. Muchos fraternos vienen, son filiales también de las diferentes fraternidades de Arica y del norte de Chile. Así que un gusto estar con ustedes, compartir, contarles también a todos nuestros televidentes, ¿no es cierto?, que se sintonicen o también sigan la página a Villela Televisión para poder compartir en todo el mundo. Estamos transmitiendo también por Facebook Live. Yo también transmito también el programa Hualiki, que todos los días en Radio Andina. Así que un gusto con la Villela. Nosotros también lo están siguiendo, nos están siguiendo también en Arica. Qué lindo saber ello. Rolando, coméntanosle, por favor, acerca del patrimonio. ¿Cómo se ve el patrimonio de Bolivia? Porque esto es importante, es nuestro, es 100% boliviano. Son nuestros hermanos quienes van a conocer a través de justamente esas facilidades que se llevan también a otros lugares del mundo, lo que es nuestro, nuestras danzas, nuestra cultura, nuestra música, siempre llevando el rojo, marido y verde. Por delante. Exactamente, porque las danzas obviamente tienen origen, obviamente, de aquí de Bolivia, ¿no es cierto?, del corazón de América. Nuestras danzas también milenarias. Y bueno, y el patrimonio que ya obviamente está en camino y está trabajándose para eso, así que felicitaciones, yo creo que se va a lograr eso. Desde afuera lo vemos también así, es una majestuosidad de lo que es, ¿cierto?, reúne y logra socializar, llegar al corazón de la comunidad con identidad. Y un saludo también. Sí, y también a toda la gente que participa. Así que un trabajo bien para todos ustedes y felicitaciones también. Quienes valoran también y respetan, por supuesto, lo que es nuestro, lo que es el boliviano, y que por supuesto a través se ve, es por supuesto integración, bien lo decía Rolando, no solamente en este sector del mundo, sino también en otros lugares. Sabemos que en Estados Unidos, en España, en Londres, en diferentes lugares del mundo, pues también se bailan estas danzas, las que les estamos mostrando en este momento. Y justamente vamos a hablarles de ello, ya que la fraternidad número 10 hace un paso ya por la avenida Camacho, los Huacatocoris, estamos viendo en este momento. Y las dejamos con estas imágenes. Así es, las dejamos con estas imágenes y aquí siempre con Avillar Televisión. Y las dejamos con estas imágenes y aquí siempre con las imágenes y aquí siempre con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Es muy bonito este baile. Así es, Maribel. Bueno, representa también lo que son, ¿no es cierto?, las expresiones propias de los paseños. Así que los guacahuacos nos traen también toda esta alegría con sus diferentes bloques. Y obviamente con esos cusillos, las lecheritas, ¿no es cierto?, y sus toros. Así es que lindo, lindo, Maribel y qué lindo, con muchos sentimientos está llevando esta gran fiesta de una pobre. Exacto. Algo que le llama la atención es que cada año que ellos van bailando, va sumando una pollera más. O sea, si bailan siete años, son siete polleras que Dios quiere. Así es, cada, cada, obviamente, tiene, cada pollera también representa lo que tú dices, ¿no? Y cada tiene su simplicado, cada bloque también, en esta gran danza del guacahuaca. Bueno, pues, mis amigos, quiero agradecer a Artes y Diseños Michelle, quienes ellos hacen posible de mi vestuario, que es muy bonito, es un vestuario emperlado, color perla. La verdad es muy bonito. Artes y Michelle, muchísimas gracias a Pamela Aliada, propietaria, puntualidad, seriedad y garantía. Estamos ubicados en la avenida Conlazullo, esquina Manuel Bustillos, Parada Sorata. Muchísimas gracias, Pamela, por este lindo vestuario que estoy ahora justamente usando. Es el gran poder 2018. Excelente, Maribel. Bueno, ahí podemos ver a todos nuestros hermanos que trabajan también con todo lo que se refiere a los borradores y todo eso. Aquí va todo, guacahuaca, Maribel. Hola. Seguimos viendo entonces el guacahuaca, justamente. Hace un momento comentábamos que ellos utilizan polleras tras polleras según el año que van bailando. Muy buenos días, ¿cuál es la emoción en estos momentos en el gran poder? La mejor emoción de la vida. ¿Cuántos años que viene bailando guacahuaca? Cinco años. O sea, que tiene cinco polleras entonces. Tenemos 18 polleras en el momento. ¿Cuántos polleras? 18 polleras. Sí, 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 más gracias. Lo veo antes de que siga, tiene su contigo. Sí, me gusta con esto. Sí, me gusta con esto. Bueno, también que busquen a esa gente que está en el barrio. Sí, 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 sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, a este ritmo se necesita de mucha agilidad, la verdad vemos porque ellos tienen que saltar, tienen que hacer sonar esas botas y las cholitas moviendo las polieras. Así es, también vemos ahí a la reina, ¿no es cierto?, de encabeza como siempre, y además ahí tenemos a una machona también, bueno, y así se van cada bloque, ¿no es cierto?, manifestando en esta fiesta con mucha fe y devoción al señor del gran poder. El gran poder 2018 postulado al patrimonio cultural de la humanidad, con la UNESCO, ha habido muchos cambios en realidad este año, hemos visto ya un poco más de orden, ya no hay muchas ventas de bebidas alcohólicas, bueno, está postulando y Dios quiere también y Jesús, el gran poder, va a ser que sea en la lista uno de los patrimonios culturales. Así es, hay que cuidar la fiesta, hay que cuidarla, ¿no es cierto?, con cariño y también con mucha fe, así es que estos campanales también nos traen toda su alegría y hay sus pasos inconfundibles, como cada uno tiene su estilo, como lo decíamos. Lórica de Bolivia, creada y representada al público por primera vez en 1969, con los hermanos Estrada Pacheco, quienes se inspiraron en el personaje del caporal de la Salla. La danza representa fuertes raíces africanas en su estilo, y es propia de la zona de Los Chungas, en el departamento de La Paz. En junio de 2011, a través del decreto Supremo de los Caporales, junto a otras danzas, fueron declarados patrimonios cultural y materiales del Estado Plurinacional de Bolivia. Según el gubernamental, esta medida fue tomada para frenar los intensos de apropiación de Port Arden y de países vecinos. El caporal, que en muchos casos era mestizo o mulato, era el capataz de los esclavos negros, traídos a la zona altiflánica durante la época de la colonia. El capataz de los esclavos, traídos a la zona altiflánica durante la época de la zona altiflánica durante la época de la zona altiflánica. El capataz de los esclavos, traídos a la zona altiflánica durante la época de la zona altiflánica. Según el capataz, ¡ aggressively el capataz de los también! ¡Gracias! 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 Now we appreciate the dance of the Caporales. This is a very traditional dance and resembles the relationship between the African American y que estaban aquí trabajando como esclaves, y que eran los bosses. Esto, por supuesto, vuelve a la época de la época de la guerra en Bolivia. Así que todos sus vestidos y todo se recuerdan a esa relación de los opresores, el que está en charge de hacer los soldados trabajar. Así que los soldados llegaron con esto, y como pueden ver, su vestido, su vestido, su vestido, su vestido, su vestido, su vestido, así que lo hicieron, como los vestidos de la colonia, así que se hicieron más grandes y se fusionaron con los danzas de la africanamericana. Así que la nama inicial es Zaya, pero hoy se llama Caporales. Y ahora podemos ver un blog de estas chicas que están danciendo como el mundo masculino. Tenemos dos tipos de danzas. Los chalitas tienen una muy corta ropa, y vienen con las cabezas tradicionales. Los chicas que están danzadas. Te van a ver cómo delicado su vestido, y cómo mucha atención se necesita cuando se pueden pagar en... Todos se están usando el mismo detalle, los mismos colores, los mismos shoes, incluso los mismos arraig freshmanos de sus braids. Así que ahora vemos que las chalitas están haciendo su entrada. y este caporales es una danza que pertenece a las danzas luchas. Vemos su coreografía, danza, danza, danza. Así es la danza de los caporales. Los hermosos señoritas usando esos hermosos atuendos que también se llevaron días en ensayo para que llegue a su presentación ante una multitud de personas que se ha dado cita acá en lo que es la vereda de la avenida Camacho. Y quiero recordarles que en todas las fraternidades, nadie viene a la parada con un discurso o un tipo de música. Toda la música hoy es grabada por una banda. Algunas de las bandas son muy numerosas, van de más de 180 personas, y algunos otros son los más pequeños. Pero sin embargo, la música siempre viene de una banda. Vamos a ver diferentes tipos de músicos. Percusión, flutes, trombones, todos los diferentes tipos. Y los que más entusiastan son los que cantan con los platos. Ustedes pueden ver que no solo están jugando, sino también están danzando. Y ellos tienen un gran momento haciendo esto. Dentro de los platos ya no están jugando, sino están jugando, pero no sean de los platos. Y los que más entusiastan son los que cantan con los platos. ¡Gracias por ver el video! 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 No se olviden de escribirnos una mensaje. Déjame saber que nos están viendo. Así que podamos enviarle un saludo a ti. Siempre asegúrate de decir hola, estoy viendo a ti desde Alemania, Brasil, Argentina. Puede ser de cualquier lugar en el planeta. Estamos en Facebook trabajando para hacerlo posible para ti. Así de esta manera, te seguimos mostrando lo que es la Morenada Artística Trinidad. Debemos examinar las llaves de agua, cañerías y tuberías con los extintores por si tienes fugas, EPSAS, juntos por el agua. Música 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 Seguimos con el ritmo del caporal A este momento vamos a presentar a URUS del Gran Poder 2018 Que es el número 13 Así es, va avanzando esta gran fiesta, ¿no es cierto? Y como decíamos, esta fraternidad que se viene Se viene también con todos los pasos Se viene con la alegría, con todo el sentimiento La juventud, la belleza también La mujer baseña, boliviana, ¿no es cierto? Y claramente mostrando esta danza Obviamente 100% boliviana Exactamente, vamos a seguir con la transmisión en vivo y en directo A través del canal Avia Yola Televisión Y también en las redes sociales Voy a aprovechar también de saludar hasta Santa Cruz Alisandro Panazo, quien está en sintonía Él es el vocalista del grupo folclórico Revelación Bolivia Y también de mi querida amiga Jenny Cárdenas Que es coordinadora de las redes corporales CBN Santa Cruz Muchas gracias amigos por saludarles Y bueno, vamos a seguirnos un rato igual Mandando saludos porque hay muchos, ¿no? Yo soy Maribel, mandanos saludos Porque es a nivel nacional la transmisión que estamos realizando en estos momentos Es el gran poder Así es, para todo Bolivia y para todo el mundo Entonces, desde los Andes a la Sierra Entonces nos vamos con ese saludo Y también a toda la gente que está sintonizando Y que se sigue sumando, ¿no es cierto? A la transmisión de Avia Yola Televisión Y ahí está entonces la fraternidad número 13 Urus, que sigue con su actitud inconfundible Y su gran banda de bronce Un saludo también, Maricela, a todos los pasantes A todos los pasantes que hacen posible Mantener la tradición, la costumbre Y esta tradición y revitalización de nuestra cultura Así que sigamos disfrutando con este gran campeonato Urus y Avia Yola Televisión Esto es cultura Esto es Nuestro Portuario Esto es Bolivia A través del canal Avia Yola Televisión Esto es Nuestro Portuario Esto es Nuestro Portuario Esto es Nuestro Portuario Y alright ¡H Presa no! ¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a la parada de la entrada del Gran Poder, la entrada del Gran Poder. Estamos recibiendo la bestia de Caporales, estamos en la fraternidad número 13, y hoy tenemos 66 fraternidades haciendo su entrada a través de esta parada, así que tenemos un largo, largo camino para ir. Pero estamos más de felices de estar aquí y de compartir esta felicidad y la alegría que la gente trae aquí, toda su devoción al Señor del Gran Poder. Eso es lo que hace y mueve a la gente juntos aquí, juntos, hoy. Esto es la festividad, Señor Jesús del Gran Poder, señores, así es, 2018, cuando son exactamente las 13 horas con 16 minutos, y ya vamos por el número 13, con este caporal, Urus del Gran Poder, la verdad, que hacen un paso oficial, muy pero muy bonito de ellos, las Cholitas con sus poñeras, con sus rimas, alegría que demuestran. En estos momentos nos encontramos en la avenida de La Cucho, esquina Colón, donde hay mucha gente situada allá, esperando a las demás fraternidades, no solamente de la ciudad de La Paz, también vinieron de la ciudad de Santa Cruz, de Cochabamba, de Tarija, de los nueve departamentos y también de diferentes países. ¡Gracias! 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 We can see here, see at the entrance of the mall all of the caporales, all of the mall durante su entrada exactamente ahí vemos la participación de los caporales y así de esta manera te vamos a ir a un breve corte y luego de esto seguimos con más acá en esta gran entrada como es el gran poder es cierto, vamos a dejarlo con estas imágenes y volveremos pronto Chau